Llegaste a mi vida a darle color Y desde ese día todo cambió Tus ojitos me decían que conmigo tú estarías Y fue así que esta aventura empezó Jugabas, te escondías, me llenabas de alegría Y tan solo en segundos creamos una fantasía Te vi crecer, me viste a mí juntos los dos En cada que te llevo a caminar Tu mirada no se desperta Es un cariño que no puedo ni sé cómo explicar Me espero siempre al regresar Con este amor tan incondicional Solo quiero agradecerte Esto nunca va a cambiar Y aunque haya pasado el tiempo Y cada vez te cansas más Aquí tienes mis brazos Para descansar El tiempo que nos quede juntos Te daré todo mi amor Como tú lo haces sin condición Y si algún día tus ojitos Dejan de ver Te prometo mi chiquito Aquí estaré Y si algún día tus ojitos Dejan de ver Te prometo mi chiquito Yo te Quieré Quieré Por favor Quieré ¡La Cuílla